Que de esta reunión saldrá la Comunidad Andina de Naciones fortalecida. Es nuestra intención política, eso lo discutimos y ese es nuestro objetivo. Hay una decisión política de hacer cumplir las normas de la Comunidad Andina de Naciones, que son un tratado, son leyes, esas normas son de obligatorio cumplimiento. Saludo este trabajo, repito nuevamente, cuando hay respeto mutuo con países, siempre se fortalecerá relaciones bilaterales, diplomáticas, de comercio y de cooperación y a partir de este momento vendrá otros tiempos. Ha sido una reunión fructífera, creo que ha sido franca, transparente, donde coincidencias en el tema del futuro de la CAM. En esta reunión, después de una abierta discusión, la CAM es un medio para lograr la integración que beneficie a nuestros pueblos. No es el fin en sí mismo, ese medio tiene que servir para los fines. Y de esta forma, pues, Ecuador será el miembro, como siempre lo ha sido, más entusiasta de la CAM y en general de la integración. Pero repito, la CAM es el medio, el fin es la integración y el bienestar de nuestros pueblos. Y ese medio tiene que servir para esos fines. Gracias por ver el video.